Tomó fuerza, tomó cuerpo la posibilidad de que el Partido Colorado pudiera abandonar los cargos en las oficinas, en los departamentos, en los entes autónomos, estamos hablando de empresas del Estado, ¿verdad? Esto como consecuencia de cosas que se han venido debatiendo en las últimas semanas y que ha tenido fuegos artificiales de todos lados, especialmente hubo declaraciones del Presidente de la República que parecen haber incomodado muchísimo a integrantes del Partido Colorado. Sí, Jorge, las desavenencias entre el gobierno y la oposición son muy fuertes y a esas desavenencias, por temas políticos y de administración, se le suman lo que fueron las críticas, las palabras del Presidente José Mujica días atrás, diciendo que no va a condenar a la desocupación a los integrantes de la oposición que ocupan cargos en el gobierno y que por eso no le va a pedir los cargos que ocupan actualmente en las empresas estatales. Estas palabras del Presidente de la República molestaron y mucho al sector mayoritario del Partido Colorado, a Vamos Uruguay, dirigido por el senador Pedro Bordaberri, que resolvió en las últimas horas, como tú decías, plantearse la posibilidad de abandonar los cargos del gobierno, es decir, de poder retirarse de los cargos que ocupan en la administración pública. Esto es una posibilidad que de todos modos va a ser analizado con el resto de los sectores del Partido Colorado, estamos hablando básicamente de propuesta ballista, que es el otro sector mayoritario del Partido Colorado. Toda esta posibilidad, toda esta situación va a ser analizada hoy por el Partido Colorado, además con un escenario claro y es el rechazo del Partido Nacional de poder optar por ese mismo camino. Sí, la posición de propuesta ballista no aparece tan contundente, y en esto no hay un calificativo, ni bueno ni malo, ¿verdad? Como la que ha expresado Vamos Uruguay. Estamos en línea precisamente con el senador José Amorín Valle, de propuesta ballista, prueba. ¿Qué tal, senador? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Me alegro. Bueno, despertamos con este tema que en la jornada de hoy va a ser un tema periodístico seguramente muy importante. ¿Cuál es la posición de ustedes? Bueno, todavía no tenemos posición. Vamos a tener, hoy nos reunimos a las 10 de la mañana, algunos dirigentes del prueba, yo he hecho algunas llamadas telefónicas durante el fin de semana al interior de la República, para hablar con algunos amigos, para ver qué están pensando sobre este tema que, de alguna manera, nos sorprendió a todos el sábado pasado. A mí me llamó el senador Bordaberri, me explicó la situación, me dijo, mirá, estamos muy ofendidos por lo que dijo Mujica, y hemos resuelto, bueno, lo que dice la carta, poner los cargos a disposición, los cargos en los entes autónomos. Claro. Y sobre este tema vamos a reunirnos hoy de mañana para ir a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, hoy a las 2 de la tarde, con una posición total y general de propuesta ballista, que va a ser, sí, contundente en un sentido o en el otro, y para ello vamos a analizar las dos puntas de este tema. Lo primero, nosotros hace dos años acordamos, entre todo el Partido de Colorado, que era absolutamente necesario que estuviéramos en los entes autónomos para controlar, y eso lo acordamos con el presidente Mujica. El presidente Mujica nos dijo claramente que pretendía que hubiera, digamos, directores de la oposición en los entes autónomos para que se controlara, que eso, por supuesto, que no iba a limitar en nada nuestra posibilidad de oposición y de crítica al gobierno en otras áreas, ¿no? O en esas áreas también. Sí. Ahí estamos para controlar. Así fue, así empezamos, así trabajamos, nuestros directores están controlando y también están apoyando y ayudando a que los entes en los que están funcionen bien. Eso ha funcionado básicamente sin problemas. Sí. Y creo que todo el mundo está más o menos conforme en esto. Incluso los otros días el presidente de ANCAP señalaba que no veía razones para que los representantes de la oposición salieran del directorio de ANCAP porque las relaciones eran, los vínculos habían sido hasta el momento, digamos, de mucha compatibilidad. Correcto. Digamos, en el trato, ¿no? Exacto, pero no solo en el trato. Por ejemplo, con este tema de los 28 millones de dólares que ANCAP le financia a Pluna, el director Colorado propuso en el ente, bueno, contratemos, no hagamos una investigación interna, contratemos una auditoría externa para que nos diga por qué se hizo esto y cómo se hizo. Claro. Y el cliente es indíctico que sí. O sea, ayuda, ayuda mucho a controlar, ayuda al país, estas cosas son positivas. Sin duda, que la oposición esté en los entes es una cuestión positiva y todo el mundo así lo asume. Bueno, ¿qué cambió de dos años a esta parte? Bueno, cambió que en los últimos tiempos el gobierno ha tomado algunas medidas discutibles y que nosotros hemos criticado con fuerza porque entendemos que son muy malas. Por ejemplo, el tema de la marihuana, el tema de controlar el contenido de los informativos, el tema de Venezuela y Paraguay, el tema de Pluna, todos estos temas son temas del último mes y en todos estos temas nosotros hemos estado absolutamente claros en contra y hemos sido muy firmes en nuestra posición contraria. Y ahí saltan la señora Toponagi, la senadora Toponagi y el senador Galo y dicen, bueno, si no están conformes ni contentos con los que hacemos nosotros, que se vayan de los entes, cosa que es absolutamente ridículo y ahí todos, inclusive incluyendo al senador Bordaberri y a mí, salimos a decir, no nos vamos de los entes porque los entes estamos para controlar y vamos a seguir criticando con todas las ganas porque nosotros somos oposición y cuando el gobierno se equivoca lo vamos a criticar y cuando esté bien lo vamos a apoyar. Claro. Después de eso sale Mujica y hace esa cuestión en tono irónico que por supuesto que nos molesta a nosotros y molesta a todo el país, nos molesta mal, nos molesta esa actitud del presidente de la República, de tomarse todo como esa forma chavacana, tratando de merecer a los demás, pero el presidente sobre todo con esa actitud se hace mal a sí mismo, se hace daño y es malo para el Uruguay. Entonces, lo que tenemos que ver hoy y lo que vamos a ver en propuesta ballista es, si la actitud del presidente es lo suficientemente grave como para irnos de los entes y si que el presidente nos critique, nos va a hacer irnos de los entes o al contrario, nos va a hacer quedar en los entes y controlar con más fuerza. Eso es lo que tenemos que ver, eso lo vamos a ver hoy de mañana y con la postura que salga de ahí vamos a ir al Comité Ejecutivo Nacional. Bien, uno de los aspectos, senador, que ha trascendido es que algunos de los integrantes del Partido Colorado que están en los directorios del Estado, bueno, han señalado su deseo de salir debido a las expresiones del presidente de la República y de no permanecer en esos cargos. Y a mí me parece que está bien y yo creo que acá hay dos cosas, hay temas personales y hay temas partidarios, hay temas de responsabilidad partidaria y en el tema de responsabilidad partidaria nosotros tenemos que decir a ver qué es mejor para el país, a ver si es mejor que controlemos o que le dejemos todo libre al presidente de la República y al Frente Amplio, eso es responsabilidad partidaria y hay temas personales en los que alguien se puede sentir ofendido, que no quiera seguir más en los cargos y que diga yo así no sigo y me voy, es perfectamente legítimo, eso son decisiones personales. Ahora, lo que vamos a tomar hoy son decisiones colectivas, son decisiones de partido y en el caso nuestro decisiones de sector. Tenemos que ver si la obligación que tenemos de controlar, no es un derecho, es una obligación que tenemos de controlar al gobierno desde los cargos de los entes autónomos, si esa obligación la vamos a dejar de lado por las declaraciones del presidente o no, ese es básicamente y así de sencillo, es el tema. Usted no adelanta su posición. No, 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 no porque va a ser una decisión colectiva, o sea nosotros tratamos y funcionamos lo más democráticamente posible y consultamos a todos los dirigentes que podamos, esto es de un sábado a un lunes, o sea es demasiado rápido, demasiado pronto, pero hemos hecho las consultas que hemos podido hacer y vamos a hacer más hoy, hoy tenemos una reunión entre diez o quince compañeros y ahí vamos a tomar la decisión. Senador José Amorín Valle de Propuesta Vallista, prueba, gracias por estos minutos. Con mucho gusto, que pasen muy bien, eh. Hasta muy pronto. Chau.